Presidente de una asociación que se ha conformado en los últimos días acá en el municipio de Tocoa para poder desarrollar proyectos importantes. Háblenos un poco sobre este ambicioso proyecto que ustedes están impulsando. Sí, nosotros estamos impulsando un proyecto de una pequeña terminal, o bueno, una terminal y mercado de autobuses, a raíz del problema que existe en el municipio. Nosotros siempre hemos ambicionado en tener una terminal de primera, más que todo con espacio, y que, pues, incluir todos los vendedores locatarios que existen, que están en el abandono aquí en el casco urbano de la ciudad. ¿Se estaría trasladando todo lo que son las unidades de transporte que funcionan en el actual mercado municipal? Es correcto. Nosotros estamos analizando montar una terminal central donde se relacione o que se aboquen todas las unidades de transporte que ingresan a Tocoa, Colón. Toda la zona del departamento de Colón que ingresa a Tocoa tiene que llegar a esa terminal que nosotros tenemos soñada. ¿Cómo se llama esta organización y cómo surge la idea? La empresa se llama, o la organización se llama Intra-ICSA, Inversiones de Transporte Integrado de Colón. Surge a raíz de la problemática que hemos tenido en el municipio de Tocoa. No cabemos en la terminal, es muy pequeña, el transporte ha crecido, las unidades se han agrandado, y, pues, vemos la necesidad, no hay lugares donde estacionar, no cabemos en la terminal de autobuses. ¿Cuántas empresas aglutinan esta organización? En esta empresa aglutinamos 32, porque eran pequeños empresarios individuales. Ahora nosotros, a raíz de la ley de transporte, nos convertimos en sociedad anónima. ¿Cómo se adquirió este terreno y en qué calidad? ¿Compra, arrendamiento? Nosotros lo adquirimos en arrendamiento. Nosotros hicimos gestiones a través de la OAVI y conseguimos en arrendamiento por dos años con opción a compra, y estamos buscando los mecanismos para lograr adquirirlo, puede ser en financiamiento, con el gobierno central, a ver, buscar una línea de crédito para poder optar al terreno. ¿Qué se pudo platicar con el alcalde municipal? Sí, muy buenas pláticas. Ahorita tenemos el primer encuentro entre el alcalde y nosotros, y sí, logramos algo muy importante, la unificación del transporte y el alcalde. De ahora sigue el siguiente paso, ya en incorporación, junto con los vendedores que están acá en el mercado Los Olivos. ¿Esto viene a generar una mayor plusvalía al municipio de Tocóa y un mejor ornato en vista que esta es la salida al puerto de Trujillo? Es correcto. Nosotros, a raíz de ese proyecto que hemos encaminado, iniciado, sí, nosotros soñamos que Tocóa tenga otra cara, porque el desarrollo viene, y sí, es muy importante eso, desde que lo que usted dice de que va rumbo a Trujillo, sí, porque la zona que viene creciendo en Tocóa es para la zona oeste donde existe el terreno que estamos nosotros ahorita consiguiendo en arrendamiento. ¿El nombre de la empresa? Intraixa. Gracias. Don Papín Romero, es el presidente de Intraixa. Luego de una importante reunión con el alcalde municipal de Tocóa, se ha llegado a un consenso y pues ya quedaron de que seguirán teniendo comunicación para poder desarrollar este importante proyecto en el desarrollo de Tocóa. Con este contacto, yo retorno al set principal. Muchas gracias. Quique Vázquez se encuentra con el doctor Darío Zúñiga de Fundaniquem. Hasta los momentos hay tres niños que han resultado quemados en esta época navideña. Deditos amputados, ojos perdidos y también quemaduras en gran parte de los cuerpos.